Hola, estamos con un nuevo video acá con los chicos del canal Sabadureño de Corazon Esperando al carro, haganle parada ese, pregúntenle para donde va, si va para la garita Si va para la garita o va para otro lado ¿Para donde? ¿Para donde va? No le pregunto, ¿para donde? ¿Coloniaísta? Ah pues no, ¿Coloniaísta? ¿Para la coloniaísta? ¿A qué vamos Tilico? Cuéntenos No, pues ahí vamos a alinear, si no hay alineamos vamos a sacar punches, pero la cosa que hoy no es pescado Si no hay punches, ¿ya va a la aterralla? Si, así es, ahí va con todo Si no hay punches, que sea para pescar, nos vamos a poner, la idea es que no vamos a ir a rebuscar hoy A traer algo bueno Ahí viene otro carro, ¿estén listos? Así es Así que ahorita comenzamos nuestro recorrido, vamos a punchar, a alinear y si no hayamos ninguna de las dos cosas, a pescar A pescar Y si ya hay pescado no hayamos Cocos O Cocos Cocos si vamos allá Cocos si vamos allá O aunque sea almejas también se hayan, si no hayamos pescado Cabal, cabal O jaibas Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a rebuscarnos a ver que hayamos allá Vamos rumbo a Garita Palmera, y de ahí vamos a salir para el Zapote El Zapote Estamos esperando el carro ahorita Esta es la calle que va para... Vamos a pegar una caminadita por toda la playa Eso si Este es el carro que va para... Será que el carro que va para la Garita es? Si Están paradas Están paradas Si Este es el carro que va para la Garita, suban ustedes Para la Garita Ah pues si, subanse Vamos dos Subanse Vamos Subanse Dale Dele Dele Ah, pues si Menos más la espera Dele Ahora si nos vemos Nos vemos ¿Eh? Métete más adentro No Ahí 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 Aquí vamos con todos los poderes ya, con la Garita A pegarle un recorrido para el Zapote ¿De la Garita o por el Zapote? Así es Desde la Garita vamos a comenzar el camino hasta el Zapote Si te pasa igual que la sandilla Tampo con todo siempre Y no es que se va a punchar, se va a ponerlo. No, pues sí, es que se va a punchar. Los punches es algo que está siempre ahí. Así es. Eso está permanente ahí todo el tiempo. Lo que vamos a hacer ahorita es la Jalín. Año por año sale más que todo allá abajo. Solo cuando llueve. Y por cierto, anoche que hay una buena tormenta. Es una sola fiesta de gente allá abajo. Vamos a ver a varios vecinos ahí. Así es. Ahí van varios ahí. Es un nuevo pago, ¿no? Es un rato de eso. Ahora ya decidimos llegando acá a la colonia Genesis. Un trate más para adentro. Aquí hay una historia, ¿verdad? Ahí va a estar ahí. Sí, él iba a venir, pero como vive lejos, le agarró mucho la tarde y entonces... ¿Ya no ha ido al río Paz a comer la gallina? Ah, vamos a ir también. ¿Está pendiente? Está pendiente la gallina al río Paz. ¿Así es de Nuri? ¿La mando todo? Sí. Sí, ella me dijo anoche, o sea, yo le dije que íbamos a venir a punchar. Y me dijo, voy a ir con ustedes, pero como en la mañana usted me avisó. Sí, sí. Entonces ya estaba muy distinto para que ella viniera. No, porque yo no pensaba venir, ¿no? Ajá. Pero ahí vamos con todo bien. Pues sí, vamos a ver qué hayamos. Así es. Que sea una espinada, no vamos a ir a dar. Para que lo caigan los hermanos sanadorreños. No, no. No estamos alineando. No. Ahora la ha ganado bastante. Sí. Acá estamos llegando al chino, a la entrada del chino. Sí. Állate del chino. Gracias por ver el video 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 De salvadoreños de corazón Ahí estamos